Me enseño un hombre con una gorra roja, con una boina roja. ¿Los gorrillas? ¿Han venido a aparcar las hojas oficiales? Ese es el principio, coño. ¿Lo veis? Está con el señor de negro. Ese que hay ahí. El de negro abajo. Coño, el pura... No lo verás, el está delante del... Sí, es porque se le ve a él solo. ¿Habrá servido? Sí, ya. Tú ya no os dices que están. No sé qué bajarse. Hombre, si no... Súbete, nos vamos a bajar un día. ¿Y qué hablan aquí? ¿Qué pasa, Ñuco? Hombre, si no me ha agachado un poco. Porque están ahí dos. Mari, si no se ve nada. Súbete ahí un pie y aquí... Pero nada más que para... No, 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 no. El van a formarse. ¿Sí? No, no. ¿No lo vayan? Hay pitos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? Hay silbatos, hay silbidos, ¿no? Hay silbidos. ¿No está ahí, sí? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.